Europa estaba inmersa en una guerra sangre y fuego. Íbamos a escumbir todos. Las tropas aliadas habían desembarcado y avanzaban hacia París. Los alemanes planeaban destruirlo todo, arrasar con todo. Especialmente París. La voladura de los puentes provocará una crecida espectacular del Sena. Prosiga, señor Lambén. Cinco minutos después de los puentes, la Catedral de Notre Dame y la ópera. No quedará nada. Órdenes del Führer. ¿Por qué se empeña en destruirla, señor gobernador? Eso no es asunto suyo, señor Norling. Se equivoca. Si no me hubieran pedido contactar con usted, seguiría durmiendo ajeno a todo. Como toda la gente que va a matar dentro de poco. Puede dejar de hablar y de gesticular sin cesar. Son civiles para los que esta guerra es una aberración y que no han cometido el menor crimen contra usted. Entre los que morirán, ¿cuántos niños tendrán la edad de los suyos? ¿Ha pensado en ello? ¡Cállese! Me destinaron a París para restablecer el orden y voy a hacer mucho más que eso. ¿Qué piensa hacer exactamente? Los aplastaré a todos. Me ha oído a todos. Me he equivocado con usted, general, y conmigo. He creído que viniendo aquí le disuadiría de cometer semejante locura, pero... Ya no volveremos a ver esa cúpula. Ni tampoco el Louvre o la Plaza de la Concordia. Ni a los niños jugando en los parques. Ni las dos torres de Notre Dame. Ni tampoco el Louvre o la Plaza de la Concordia. Todo debe desaparecer para siempre. ¿Y usted no tiene ningún remordimiento? No. ¿Qué clase de hombre es usted?